Por lo que llegamos también, yo creo que ese partido contra Alemania llegamos con expectativas bajas, nos habían goleado en las confederaciones, acaba de pasar lo de Chile también, había como que mucha incertidumbre en esa selección, pero el partido desde el minuto uno se transformó todo, ¿no? ¿Cómo jugaron ellos? Y en la tribuna también, llena de mexicanos. Sí, claro, éramos locales, siempre se canta ese de ya lo ven, ya lo ven, somos locales otra vez, se canta en la tribuna siempre, porque aparte, o sea, es bonito como muchos mexicanos intentan ir a cada mundial, pero hay una serie, un grupo de mexicanos que siempre está, siempre está, a lo mejor no en la Copa Oro o en tal competencia, pero en el mundial ya los identificas, ay, tal, ay, qué onda, y hay grupos de mexicanos en Facebook, en WhatsApp, en Instagram que vamos a ir tal lado, nos vamos acá y está cool, o sea, te haces una comunidad de gente que ves cada cuatro años, está, está fregón. Sí, 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 y también como que a veces no se, no se dimensiona como se debería el esfuerzo y el sacrificio de la gente para ir, porque es Brasil, pero después es Rusia, ahora es Qatar, o sea, lo difícil que es para la gente ir y apoyar a la selección. Sí, no, es, es muy, muy difícil, aunque a ver, yo sé que, que no, no es como de, si te lo propones vas, pues no, 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 no es así de fácil, pero si hay mucha gente que me ha, me ha, este, preguntado de cosas de, oye, qué compro primero, qué hago, es, qué hago con los boletos, dónde los consigo, y la comida y tal, así, les doy una serie de tips, y ellos dicen, a ver, bueno, va, necesito más o menos 130 mil pesos, y hay gente que, o sea, chavos que conozco, que en su vida han tenido 130 mil pesos, jamás los han tenido, pero dicen, ok, no los he tenido, pero si trabajo en esto, si vendo esto, si, si me pongo a hacer esto, voy a conseguir tal, y luego esta otra lana la hago de otra cosa, o sea, ven la manera de poder ir, y eso está bien fregón.